Mala noche Mi corazón fue una tonta, que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca no te olvida. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Esperaré, bandido, tu corazón, y el mío tiene enalo, pendiente los dos. Música Tú lo sabes, la mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa, y yo doy el alma por tu amor. Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca no te olvida. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te buscaré, bandido, tu corazón, y el mío tiene enalo, pendiente los dos. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te buscaré, bandido, tu corazón, y el mío tiene enalo, pendiente los dos. Ay, mi bandido, yo te atraparé. Música Ay, mi bandido, tú eres tú, mi amor. Música Música